¿Qué onda panas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a la parte número 21 de MyRise con Toldo. Hemos tenido que esperar bastante, pero ya estamos de vuelta y ojalá que esa regularidad con la que subíamos la serie permanezca en el canal. Para eso solo te voy a pedir que te suscribas, que actives la campana de notificaciones y que dejes un fuertísimo like al vídeo. Y sin más chicos, vamos allá con el vídeo. Yo soy Robert, let's go! ¡Vale panas! Ya estamos aquí, justo donde lo dejamos en la parte número 20, después de derrotar a The Undertaker y sobre todo de esa épica rivalidad con John Cena. La verdad que hemos tardado más de lo que esperaba en subir esta parte número 21, pero no quiero hacer perderos más el tiempo, porque lo que queréis ver es gameplay, así que vamos con ello. Y así es, durante los combates os explico un poquito qué está ocurriendo con la serie. Le he echado un vistazo a las dos misiones secundarias que nos ofrecen Brent y Robin Rae, y la verdad que no me convence ninguna, así que lo que voy a hacer es visitar la academia de Jiu Jitsu a ver si hay algo más interesante. He tenido un sueño loquísimo. Me puse una peli clásica cuando terminó Raw y me quedé sopa, así que se me quedó en el subconsciente un torbellino de brujas malvadas, espantapájaros y hombres de hojalata. Y todos luchaban contra mis superestrellas favoritas de la WWE. Me quedé pensando en los combates de Tornado Tactic. Y si chasqueas los zapatos y haces realidad mis sueños, forma pareja con Artruz y concédele a Mark su fantasía cinéfila. No sé si es un simple combate con Artruz o hay algo por ahí más, porque me suena todo muy fantástico, así que como tampoco tenemos mucha cosa donde elegir, vamos a cumplir esta misión. Pues me da mis panas que nos han llenado de falsas ilusiones, porque como veis es un simple combate Tornado contra los Dirty Dogs. Toldo, formando equipo con Artruz, ahí la lleva Robert Root en toda la boca, muy bien también nuestro pana. Como digo, formamos equipo con el bueno de Artruz y nos enfrentamos a los Dirty Dogs. Es curioso porque el ídolo de Toldo es John Cena y el ídolo de Artruz también es John Cena. Así que le acabamos de encontrar el sentido perfecto a esta lucha. Mientras nos damos de todas las maneras, que por cierto, Artruz me está sorprendiendo, está haciendo un maldito combatazo. Quiero hablar un poquito de la serie de My Rise. Creo que han pasado como tres semanas desde el episodio número 20. En ese episodio número 20 creo que ya habían pasado tras dos. Es decir, en más de un mes hemos subido dos, tres capítulos. Y es básicamente muy sencillo de explicar. Como todos sabéis, YouTube es mi trabajo. Yo me dedico a esto a tiempo completo. Y pongamos que yo soy un vendedor. Si os pongo a comprar cinco vídeos y el modo My Rise es el menos comprado, pues obviamente tengo que priorizar lo que mis clientes, lo que mis suscriptores, espectadores, como le queráis llamar, quieran ver. Y la verdad que me apena muchísimo, ya que creo que en general no es cosa de la serie de My Rise, sino del propio 2K22. Pienso que ha perdido bastante interés en cuanto a la creación de contenido en menos tiempo de lo que yo esperaba. Y como digo, me apena, porque es un juego relativamente nuevo, con un modo My Rise que da muchísimo juego. Y a mí es una serie y un contenido que me flipa hacer. Por cierto, voy a mirar si hay descalificación. No hay descalificación, pues vamos a liar la parda. Como digo, es una serie y un contenido que a mí me encanta. Me lo paso pipa grabando, editando y sobre todo luego viendo el resultado y lo que os gusta a la serie de My Rise. Pero al fin y al cabo, chicos, si no recibe apoyo, yo tengo que priorizar otras cosas por delante de esta serie. Ojalá que tanto vosotros como yo hagamos que esta serie reviva, porque por mí la continuaría por mucho tiempo más. Y si no, chicos, pues le pondremos el cierre, el punto y final en algún momento. Cosa de la cual, sinceramente, me gustaría no tener que recurrir. Ahí lo tienes, Robert Root. Vamos a ayudar un poquito a Artruz, que la verdad lo está pasando bastante mal. De hecho, le acaba de conectar la Superkick. ¿Por qué no puedo interrumpir la cuenta? Vale, menos mal, ¿eh? Ahí he estado cerca. Ya sabéis que desde hace un tiempo juego a 2K22 sin interfaz, así que lo aplicamos también a My Rise. Ya sabéis que es una manía mía de tener la pantalla lo más limpia posible, pero si vemos que para el modo My Rise es algo incómodo, lo vuelvo a incorporar. No pasa absolutamente nada. Como este combate tampoco tiene mucha cosilla, vamos a ir a la parte final y así continuamos con lo más interesante de este episodio. Toma esa, melenas. Aprovechamos los últimos segunditos del aturdimiento para conectar el last shot. Vamos, Artruz, haz lo tuyo. Interrumpe a Robert Root. Perfecto, tú. Maravilloso. Ha sido nuestro cebo. Y ahí está, victoria de las dos personas que más idolatran a John Cena en el backstage de WWE. Y aparte, cumplimos esa fantasía, ese sueño erótico de nuestro fan Mark Thompson. Historia completada. Se está mejor en la WWE. No sé exactamente a qué se refiere. No sé si son los sueños de ese fanático o qué, pero sí, se está muy bien aquí. Un combate tornado tag team increíble en Raw. Me siento como si un mago me hubiera concedido el deseo. Sí, soy el genio de la lámpara. Tenemos el mismo peinado. Se vienen cambios importantes en Toldo. Y es que la mayor parte de las misiones como Face ya las tenemos completadas. Así que es hora de ser un poquito rudos, un poquito villanos. Vamos a aceptar lo que nos pide Mandy Rose y hacer ese turn heel de Toldo. Ojo, eh. Fijaos lo que le ha dicho Toldo a Mandy Rose. Ella dice, igual me arrepiento de meter baza. Pero si quieres que el universo se fije en ti, tienes que actuar con decisión. Y Toldo le responde, pues sí. Y creo que se me ocurre a por quién puedo ir. Pues nada, vamos a descubrirlo, chicos. Confirmar historia. No quiero hacer el bien, quiero hacer el mal. El puto calvo es el más malote de todo el backstage. Vamos a por ello. ¡Ay, no me lo creo! Nos acabamos de convertir en un maldito Jovertoldo que quiere ir nuevamente a por el título 24-7. ¿O qué narices está pasando? Por cierto, tengo que actualizar nuestro calzón, eh. La foto de Juanito que ya se quedó atrás. Y ya terminamos esa historia con nuestro ídolo. La cual estuvo bastante épica, chicos. Y ahora toca palizar al Jovert de Akira Toshawa. Vamos a reventarlo. Porque Toldo de buena persona es muy bueno. Pero Toldo de cabrón es el más cabrón de todos. Y en este combate se va a volver a demostrar. Vente para arriba, Pitufir. Vente para arriba que te voy a meter el palo de Kendo. Por un sitio que no sabías que te cabía. Vente, Akira. Vente para aquí. ¡Uy, qué rápido estuvo! ¡Qué rápido estuvo! Pero Toldo más. Lo vamos a cargar y vamos a buscar un bombazo. Aquí, en las alturas. Vamos a intentar derribarlo. Si Akira Toshawa me lo permite. Eso ha tenido que hacer pupita, eh. Vamos a aprovechar que está en el suelo para reventarle el palazo de Kendo. La verdad que la paliza está siendo considerable. Me apena por Akira Toshawa. En verdad no. Somos unos tipos malos. Yo creo que a esta lucha, amigos, le queda más bien poco. Mira, ya está. Es que estaba clarísimo. La paliza que le estábamos dando a Akira Toshawa era de otro planeta. Y no he necesitado ni remate ni personal. Nada. Este tipo es muy debilucho para nosotros. Pónganme otro rival. Historia completada. No quiero hacer el bien. Quiero hacer el mal. Y efectivamente, eso hemos hecho. Y ahí está. Se confirma el cambio ágil. Todo perfecto, panas. Y efectivamente, chicos, tras el cambio ágil tenemos un montón de historias nuevas en redes sociales. Tenemos tuit de Humberto Carrillo del puto Kane. ¿Qué hace aquí este tío? Este tío es la excepción de los calvos. Se ha dejado crecer pelo y además le queda fatal. Kane, eres calvo de por vida, joder. Y luego tenemos tuit de Drew McIntyre mencionando al campeón de la WWE, es decir, a Toldo. Ojo porque esto está guapísimo, eh. He querido dejar lo mejor para el final y esto la verdad que no está nada mal. Porque Humberto Carrillo nos acaba de retar a un combate de máscaras. Y el perdedor llevará la máscara que decida el ganador durante un maldito mes, eh. Esto puede estar muy chulo. Así que obviamente vamos a aceptar el reto. Por cierto, no entiendo por qué sale bugueada mi foto, eh. De verdad que no lo logro entender. Confirmar historia enmascarando el problema. Y es la máscara del puto Gran Gordo. ¡Qué guapo! Lo último que me esperaba es que tuviésemos una referencia del Gran Gordo en 2K22. Vamos a hacerlo. Aparte hay dos recompensas misteriosas. ¡Pues vamos allá, chicos! Combatito contra Humberto Carrillo que elogiaba a su ídolo Rey Misterio. Según él, el más grande de todos los tiempos por redes sociales. Y hemos acabado en un combate donde el perdedor tendrá que llevar la máscara que elija el ganador de la lucha. En este caso, Humberto Carrillo llevará la máscara que elija Toldo porque obviamente sus posibilidades de ganar son las mismas que Toldo tenga pelo. Es decir, ninguna. Y cuidado porque no nos obligan a ganar. Dice que la historia cambiará según el resultado. Eso significa que si perdemos, a lo mejor recibimos la humillación de llevar la máscara que a Humberto Carrillo le dé la real gana. Cosa que sinceramente no me gustaría que ocurriese. Pero desde luego que el combate ha empezado muy bien. ¡Toma esa en la boca! Nuevamente se me ha olvidado actualizar el calzón. Pero bueno, tener a John Cena en mi trasero no está tan mal. Y cuidado porque Humberto Carrillo decide revivir en este combate. Ahí estuve lento, eh. Ahí estuve muy, muy lento. Cuidado porque ahora lo estamos pasando bastante, bastante mal. Humberto Carrillo, por cierto, me gusta tu corte de pelo, eh. Creo que se lo voy a hacer a Toldo. Ah, no, espera que no tiene pelo. Y ojo porque como hemos visto antes en las redes sociales tenemos reto de Drew McIntyre y tenemos un mensaje de Kane que sinceramente no he llegado a leer. Pero aparecía con traje. Yo no sé si el Kane corporativo está en el juego, cosa que no debería. No entiendo muy bien, pero me genera muchísima incertidumbre. La verdad es que Humberto Carrillo ahora mismo me está poniendo las cosas más complicadas de lo que esperaba, eh. Cuidado porque busca altura, busca aterrizaje forzoso. Y había agüita en la piscina y esa agüita se llamaba Toldo, el rey de los calvos. Así que toca, toca espabilar. Muy bien, reacción inmediata de nuestro chico. Sabéis lo mejor de Sergil, ¿no? Que puedo abusar del todopoderoso paquetito sin tener que argumentarme, por cierto, vaya leñazo se acaba de dar. Y eso lo vamos a aprovechar para buscar el personal. Ojo, nos lo ha esquivado, eh. Efectivamente, nos lo ha esquivado. Lo que me he dado cuenta es que Humberto Carrillo está sangrando y no sé en qué momento ha ocurrido eso, chicos. Vamos a buscar fortuna con el todopoderoso paquetito cuenta de dos. Sí, no me lo creo, lo he visto, eh. He visto la tercera palmada. Por cierto, chicos, tenemos remate. Vamos a buscar el last shot. Vamos a desnucar a Humberto Carrillo. Vamos a hacerle el peinado moicano todavía más moicano. Con ese rodillazo a la nuca del latino. Vamos a ver si ahora tenemos un poquito más de suerte con la cuenta de tres y efectivamente no. Humberto Carrillo aguantando un remate del campeón de la WWE y campeón de los Estados Unidos. Lo nunca ha visto. Segundo movimiento personal y creo que el final de Humberto Carrillo está muy cerca de llegar. Si el last shot no nos dio fruto, vamos a buscar la todopoderosa guillotina que le robamos a nuestro jefe tribal y campeón universal Roman Reigns. Es que no falla. Tenemos peleita en redes sociales por parte de Toldo y Humberto Carrillo. Vamos a echarle un vistazo. Humberto quería un combate de máscaras a la inversa y yo quería ahorrarle al universo tener que ver su cara de imbécil. De nada. Di lo que quieras, Toldo. Con máscara o sin ella, soy mejor que tú en el ring. ¿Sigues diciendo eso después de nuestro último combate? ¿El que perdiste? Caray, imbécil y poco agraciado. Vaya mezcla. Llevaré la máscara. Un trato es un trato, pero te veré en el ring para la revancha. A ver si tienes la misma suerte. ¿Por qué no? Será un placer conseguir otra victoria. Me muero por ver qué tal te queda lo que he elegido. Hashtag pollo. Puede ser una referencia a la máscara de pollo que Toldo se vio obligado a llevar. En SmackDown vs Raw me parecería la completa leche, sinceramente. Ha llegado el momento, amigos, de ver cómo llega a este combate Humberto Carrillo. Ja, 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 ja. Viene vestido de pollo. No solamente es una máscara, sino que es el traje entero. Y yo creo que esto es una referencia al Road to WrestleMania de SmackDown vs Raw. Que trajimos aquí en el canal con Toldo. Y donde tuvo que participar en una Elimination Chamber vestido de puto pollo. Pues nada, chicos, si no era suficiente ir vestido de pollo, vamos a humillar todavía más a Humberto Carrillo con una derrota delante de todo el mundo. Y como veis, aquí sí que no tenemos alternativa. El juego nos obliga, sí o sí, a llevarnos la victoria por pinfall o sumisión. Por cierto, lo veré cuando edite el vídeo. Pero creo que en el anterior combate no ha aparecido el logo de Toldo en el bañador. Así que ya lo he estado solucionando. Y hemos puesto a quien debe de estar en nuestro trasero. Y es la manager general de Raw, Mandy Rose. Que ya sabéis que peor no me puede caer. Yo sinceramente no tengo ni idea de cómo Humberto Carrillo va a disputar este combate. Porque no debe ver un carajo. Es que no puede ver nada con ese traje, ¿eh? Imagino que esta historia terminará con este combate. Y la verdad que me ha sorprendido mucho. No me la esperaba. Sinceramente yo creo que ha estado bastante, bastante divertido, ¿eh? Cuidado porque se me acaba de complicar un poquito la cosa. Hemos tratado de buscar el movimiento personal con Toldo. Y Humberto Carrillo me lo ha esquivado con éxito. Y creo que me voy a comer el suyo. ¿Es este el suyo? Juraría que sí. Por lo que significa que tiene el remate cargado. Pero antes busca el pin y obviamente se va a quedar con las ganas. Madre mía, ¿qué tiene ese traje de pollo? Preferiría habermelo puesto yo. Humberto Carrillo está a full de Estambul. Tanto que se acaba de estampar. Tenemos el remate, chicos. Y también me lo acaba de esquivar. Repito, ¿es un traje de pollo o de Son Goku? Porque madre mía. Ahora sí que las cosas pintan muy, muy bien. Porque logramos aplicar el personal. Y si todo va bien, la guillotina de la cual creo que Humberto Carrillo no se va a poder escapar efectivamente. Hasta vestido de pollo cae derrotado. Pues historia cortita, pero que ha sido mejor de lo que esperaba, ¿eh? Esa humillación para el pobre Humberto con el traje de pollo le ha dado un toque muy molón, ¿eh? Ha estado guapísimo. Ya son dos victorias seguidas, pollo. Espero que algún día sepas lo que se siente. Al menos has perdido con estilo. Me encanta tu nuevo look, primo. Ojalá se me hubiera ocurrido antes. Entonces, muchas gracias, Toldo. Por no decir que, gracias a la máscara, no se le oye bien. Lo cual es fantástico. Muy gracioso, Ángel. Somos familia. Pero te haré cerrar el pico igualmente. ¿De verdad? Vale. Quiero volver a ver en acción esa máscara de pollo. Eh, Toldo. ¿Te apetece que mi primo se lleve un 3 de 3? Me encantaría. Búscate un compañero, Humberto. A la tercera, va la vencida. Pues parece que la historia con los Garza todavía no ha terminado. Se suma también Ángel. Así que vamos allá con el desenlace. Pues lo había entendido mal, ¿eh? Había entendido... Uy, perdona, árbitro. Había entendido que los lotarios se iban a enfrentar a Toldo y a alguien más. Pero no, no. Es el pollo Humberto que todavía sigue con el traje de pollo. Pobrecito. Quien se ha tenido que buscar un amigo. En este caso, el calvo de Ricochet. Y Ángel Garza es nuestro tag team. Oye, pues ni tan mal. De verdad, lo del traje de pollo es la leche. Y espero de corazón que se desbloquee para poder utilizarlo en el modo exhibición. Cosa que creo que no va a ocurrir, pero estaría guapísimo. Nos tiene miedo el pollo, ¿eh? Nos tiene miedo Humberto Carrillo. Lo tenemos acojonado y ha obligado al calvazo de Ricochet a entrar en escena. Pero bueno, entre calvos nos entendemos. Y como nos entendemos, le voy a tatuar mi rodilla en la cara. Y vente conmigo, pollo. Uy, bueno, desde ahí te defiendes bien, ¿eh? Pues defiéndete de esta. Toma en todo el pico. Vamos a darle paso también a Ángel Garza que pueda gozar un poquito de la lucha. ¡Ay, lo puedo manejar tú! ¡Maravilloso! El pollo vuelve a entrar. Tenemos lucha de familia. Lucha de los primos Garza. Y obviamente Ángel se está llevando la mejor parte. Toma. La verdad que el duelo entre primos está quedando muy guay, ¿eh? Está siendo mucho más parejo de lo que pensaba el pollo. El pollo es un puto super saiyan. Vuelve el duelo de familia. Vuelve el duelo de Garzas. Garzas, el pollo que regresa a la acción. Y me viene de lujo porque la verdad que lo teníamos mucho más desgastado de lo que estaba Rico Set. Así que ahora vamos a tratar de cerrar la lucha. Vamos a buscar el remate contra nuestro pollo favorito. A ver si sale bien. Yo creo que sí. No se va a rendir, de verdad. La va a aguantar. Pues nada, el pollo que todavía no ha dicho su última, su última picada. Este combate la verdad que se me está resistiendo mucho más de lo que esperaba. Y es que las dos anteriores luchas con Humberto no nos ha costado tanto. Así es, doña. Lo reconozco. Soy un abusador del paquetito. Cuenta de uno, cuenta de dos. ¿Dónde va Rico Set? ¿Dónde va Rico Set? Bueno, tampoco ganamos, ¿eh? Desastroso. Ahora sí que sí, se acabó. El combate es para Garza y el bueno de Toldo. Cuenta de dos, sí. Cuenta de tres para el pollito. El pollito pío, el pollito pío que no picó. Y la victoria es para el rey de los calvos. Vamos a por otra más. Pues ahí está, chicos. Historia completada enmascarando el problema. Y desbloqueamos las máscaras del gran gordo y de la gallina. Vamos a leer la petición de Drew McIntyre en redes sociales. A ver qué nos tiene que contar. El campeón de la WWE es Toldo. Así que lo que tengo que hacer está claro. Tiene lo que yo quiero. Ya he estado en la cima y sé que puedo volver a ella. Podemos decirle suerte con eso o menospreciarlo. Vamos a darle a la primera opción. A ver qué ocurre. Esta cima es demasiado alta para ti, Drew. Ahora que el título de la WWE es mío, no tienes ninguna posibilidad de recuperarlo. En esa cima debe de haber falta de oxígeno porque empiezas a decir cosas sin sentido. Bueno, dejemos ya la escalada. Mejor sigue jugando con tu espadita de hojalata y lárgate de mi vista. Vamos a ver qué ocurre porque esto se ha puesto interesante. Confirmar historia. No vias en las altas esferas. Vamos a aceptarla. Espera, espera, espera. Que esto sí que no me cuadre en absoluto. Sabéis, mi pésima por no decir nula relación con Mandy Rose que me ha estado amargando la vida desde el día uno y ahora resulta que nos vamos a hacer favores. Ella me va a ayudar con Drew McIntyre y yo la tengo que ayudar con Bianca Belair. De hecho, creo que vamos a hacer equipo mixto contra Bianca y Monteford. Y ojo al último mensaje. Dice, quién sabe, a lo mejor hacemos buen equipo y todo. Mandy, compañera, guarda la caña que te estoy viendo desde aquí las intenciones. Nunca esperaba ver esto. Toldo y Mandy Rose formando equipo a ver qué cara se le queda cuando vea que tengo su careto en mi trasero. Por alguna extraña razón, la manager general de Raw vuelve al ring. Vuelve al ring para enfrentarse a Bianca Belair y Monteford en un combate mixto. Y necesitaba de un todopoderoso luchador que le ayudase a solventar este problema. Y supuestamente ella nos va a ayudar contra un McIntyre que está ahí acechando al título. Así que bueno, vamos a intentar que esta lucha no nos haga perder mucho tiempo. Eh, Toldo, lo estás fallando absolutamente todo. Y a ver qué ocurre con Mandy Rose. Ya os digo que me impacta un montón porque la relación entre ella y nosotros ha sido peor que mala. Pero es que nadie puede resistirse al brillo de la calva de Toldo. Es algo inevitable. No la culpo, eh. Al revés, es un halago. De hecho, mira, vamos a manejarla. Vamos a enfrentarnos a la IST, la cual imagino que es la campeona femenina de Raw. Y Mandy Rose, pese a estar más en las oficinas que en el ring, todavía no se ha olvidado de lo que es luchar. O a lo mejor sí. Por cierto, el juego nos obliga a ganar, eh. Por pinfo o sumisión. No podemos contemplar la opción de perder contra... Uy, uy, qué leches ha dado. De perder contra Bianca Belair y Monteford. Tenemos el movimiento personal listo, pero no la fortuna suficiente para conectarlo. Vamos a buscar eso, sí. El todopoderoso paquetito. A ver si nos da la victoria. Cuenta de uno, cuenta de dos. Sí, por poquito. Vamos a buscarlo mediante la guillotina a ver si logramos que Monteford se rinda y por alguna extraña razón. No sé si exceso de confianza, pero Bianca Belair no ha movido un dedo. Pues ahí está. Hemos cumplido nuestra parte. Hemos hecho lo que Mandy Rose quería. A ver si ahora ella nos echa una mano con el guerrero escocés Drew McIntyre, porque viene directamente a por nuestro título. ¿Has visto la cara que tenían Bianca y Monteford después de haber perdido? Impagable. Va a resultar que sí que hacemos buen equipo. Tenemos mucha química. Bueno, ahora me toca hacerte un favorcillo. ¿Te refieres a ayudarme con lo de Drew o a otra cosa? ¿O qué? Cara de diablillo. Mandy Rose está deseando de hacer cosas muy malas con Toldo. Bueno, Drew McIntyre ya ha ganado el combate de aspirante número uno, pero podemos ponerle todo tipo de trabas en su pelea contra ti. ¿Alguna idea? Tenemos la opción de luchar contra Drew en un combate handicap 3 contra 1, hacer que Drew se enfrente a Brown en la misma noche, o poner un tiempo límite de 5 minutos en el combate. Yo creo que voy a hacer esta, ¿eh? Además que a mí me la hicieron en NXT y es una auténtica putada. ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡No me lo creo! ¡No me estoy dando crédito! ¡Toldo le dice que sepas que puedo aguantar mucho más de 5 minutos! Me refiero con Drew, claro está. ¡Lo sé! Bueno, ahora que ya hemos arreglado ese asunto, me encantaría poder hablar contigo en persona sobre planes más a largo plazo. Si no te importa subir a mi habitación de hotel, claro. Y Toldo acepta. ¡Van a hacer el coito! Últimas noticias. Drew McIntyre se enfrentará a Toldo por el título de la WWE y el aspirante tendrá una curiosa desventaja. ¡Vaya! Empiezo a pensar que Toldo tiene más rollitos con Mandy Rose que los meramente románticos. Pero bueno, ya estoy acostumbrado a batallas que se han puesto cuesta arriba. Elu cubra todo lo que quieras, Drew. Pero lo que es seguro es que ni de coña vas a conseguir mi título. La verdad que este episodio, chicos, no puede ser más random. Es decir, hemos visto a un luchador que es Humberto Carrillo pelear vestido de gallina, algo que no esperaba. Y luego, chicos, con Mandy Rose, nuestra manager general de Raw, con la persona que probablemente peor nos hemos llevado en esta serie, que más putadas, desventajas y trabas nos ha puesto durante toda nuestra estancia en la marca roja. Hemos tenido relaciones sexuales. Estamos teniendo relaciones íntimas con Mandy Rose. Toldo, ¿en qué te has convertido lo que has llegado a hacer por un poquito de ayuda en tus combates? Un combate que, por cierto, creo, y salvo que me equivoque, se presenta bastante asequible. Sí que es Drew McIntyre, sí que viene con todo y, de hecho, me está pegando una paliza bestial. Pero tenemos a Mandy Rose en la esquina, quien no dudará de acudir en nuestra ayuda si la necesitamos. Y, sobre todo, lo que tenemos es un reloj que no para de bajar. Drew McIntyre tiene poco más de 3 minutos para ganarnos y arrebatarnos el campeonato de la WWE. Y nosotros, chicos, lo tenemos muy fácil porque solamente tenemos que ganar, da igual de qué manera. Descalificación, cuenta de 10, pinfall, submisión o incluso ser unas ratas de cloacas y esperar a que el reloj llegue a cero. Os aviso que, pese a todo, la lucha me está pareciendo muy complicada. Drew McIntyre, eso sí, tiene mucha prisa. Pero todavía no estamos lo suficientemente debilitados como para perder el combate. Eso sí, Drew McIntyre me está dando de todas las maneras. Solo hay que ver la cara de pánico de Mandy Rose. Muchísimas gracias. Oye, que no es capaz de distraerle. Drew McIntyre no está para tonterías, ¿eh? No se distrae con Mandy Rose y eso sí que me da un poquito de miedo. Tengo el movimiento personal cargado, así que vamos a buscar el Dominator 96 Fortuna. Efectivamente, la hubo. Y si con este golpe aturdimos a Drew McIntyre, ¿no se quedó aturdido? ¿Por qué? Ahora sí que sí. Pues vamos a buscar el remate. Me da igual si el last shot o la guillotina. Yo creo que esta lucha está más que sentenciada. No porque la cuenta vaya a llegar a 3, que eso lo dudo bastante. A ver si me equivoco. Efectivamente, no me equivocaba. Sino porque Drew McIntyre tiene un maldito minuto y 40 segundos para llevarse la victoria y la verdad es que pinta bastante feo para él. Este combate, chicos, que acaba de terminar. No solo porque le quedan 40 segundos a la lucha, sino porque creo que con este last shot vamos a poner punto y final al combate efectivamente. Acabamos de demostrar que pese a todas las ayudas, todas las ventajas que nos ha puesto Mandy Rose, hemos sido capaces de derrotar a Drew McIntyre en 5 malditos minutos. Madre mía, chicos, se nos acaba de complicar la historia muchísimo. Por lo visto, Drew McIntyre tiene información de que Toldo ha estado tirando la caña a otras luchadoras del roster y también hablando muy mal de Mandy Rose. Han salido a hablar Sasha Banks, Nia Jax y alguna que otra más y han confirmado todo esto. Y como veis, el mensaje final de Mandy Rose dice lo siguiente. ¡Ya basta! Nadie me humilla de esta manera. Hemos terminado y tu reinado como campeón también. Vas a volver a defender el título contra Drew después de haberte enfrentado a Braun Strowman en un combate Extreme Rules. Sí, la cosa se ha puesto más que fea. Creo que esta parte número 21 de My Rise termina aquí y ahora. En el próximo episodio terminaremos la historia con Mandy Rose que se nos ha complicado muchísimo, peligra bastante nuestro campeonato y también iniciaremos la del alcalde Kane que la verdad le echa un vistazo al post en las redes sociales y pinta muy muy bien. Como siempre digo, cuanto antes os suscribáis al canal y dejéis un fuerte like a este vídeo, antes traeré la próxima parte y esta vez espero sí que de corazón no tengamos que esperar tanto tiempo, panas. Por mi parte, panas, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Siempre está genial y muy divertido jugar a My Rise. Yo de corazón me lo paso como un enano y la verdad que el episodio de hoy ha sido jodidamente random. Antes de irme como siempre voy a mandar un saludo a los últimos cinco miembros del canal. En el día de hoy saludamos a Saúl, a Yamil, a Emilio, a David Rey y a Pedro. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, chicos. Os lo agradezco muchísimo. Si vosotros también queréis ser saludados en el próximo vídeo del canal y entrar a increíbles sorteos todos los meses, solamente tenéis que visitar el enlace que os voy a dejar en la descripción de este mismo vídeo y con un par de clics ya formaréis parte de la familia de los miembros. Y ahora sí, panadme voy, pero no veo mañana o quién sabe si más tarde con nuevo contenido aquí en el canal. Antes de irme como siempre en pantalla tenéis otro vídeo muy interesante para que vayáis a verlo y también os dejo el botón de la suscripción. Muy importante, seguimos en este camino a los 200.000 suscriptores y vosotros me podéis ayudar. Y sin más, panitas, que tengáis un muy buen día. Un saludete y adiós.